Este lunes las autoridades panameñas anunciaron que van a iniciar los trámites de extradición del exgobernador del Estado Mexicano de Quintana Roo, Roberto Borges, capturado en el aeropuerto internacional del país centroamericano cuando pretendía viajar a Francia. Así lo informó el subdirector de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional Panameña, Manuel Bonome. Queremos informarle a todos los ciudadanos que la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial y su oficina Interpol, hizo efectiva el día de ayer a la 20 horas la captura del señor ciudadano mexicano Roberto Borges, diputado y gobernador de Quintana Roo, a solicitud de la Procuraduría General de la República Mexicana, que será puesto a disposición ante las autoridades del país en extradición. Borges, gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 por el oficialista Partido Revolucionario Institucional PRI, está implicado en la venta de terrenos del Estado a través de prestanombres a precios inferiores a los del mercado y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas. El subdirector policial se limitó a decir que el exgobernador mexicano fue detenido en el aeropuerto antes de tomar el vuelo a París y rechazó dar detalles sobre el operativo policial y el tiempo que durará el proceso de extradición, pero confirmó los cargos que existen en contra de Borges. En términos generales, lo que se toma en consideración y según la alerta roja emitida por Interpol, lavado de dinero y directamente delitos que atentan contra la administración del Estado. Un juez mexicano emitió el pasado 31 de mayo la orden de aprehensión contra Borges por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, acordó en diciembre pasado suspender los derechos como militante de Borges, una decisión que supone el paso previo a su expulsión.